Música Es tu vieja, ¿no? De una. Mita de puta. ¿Y a vos qué te pasa en la jeta? Nada, nada, me cae la muñeca. Dale, polaco, dejá de chamullar. Durante todo el proceso de lo que fue el rodaje del polaquito, todas las imágenes que tengo son como escenas que tienen alguna anécdota o alguna cuestión que puedan ser memorables. Pero el hijo, cuando el polaquito Abel Ayala me pregunta, Pelu, ¿cuál sería una noche perfecta para vos? Y yo le digo, ¿una noche perfecta? Que me costó sacarle la C y el director me pedía que en vez de decir perfecta, dijera perfecta. Decime, Pelu, ¿cómo sería una noche perfecta para vos? ¿Una noche perfecta? ¿Qué sé yo? Y lo que viene después es exactamente una noche perfecta en donde De Sanzo quería poner una luna llena. ¿Qué? Le pedí por favor que no. Y después cuando la vimos me dijo, ¿viste que hubiera quedado bien la luna llena? Brasil es un país re lindo que te va a gustar mucho. Está lleno de palmera con coco y tiene playas por todos lados. No veo la hora de que te venga a vivir conmigo. Estoy juntando plata para eso. Te quiero mucho. Pero después de la noche perfecta nos vamos a comer a un bar de la estación y ese día yo tenía mucho hambre. Y comía de verdad. Y hay una mirada que yo le hago al polaquito que para mí es memorable porque sentía realmente que era un día perfecto. Y ese día que tenía mucho hambre y comí fue así como sentirse panza llena pero también con el corazón contento. Eh, te colgaste, ¿qué te pasa? Nada, nada. Bailame un poquito, dale. Vamos.